¡Qué gran atajada! ¡Se la regaló Chávez! Ahí está Lodoro Berín Está largo, como dice Sí, sí, y lo aguantó Lo aguantó al final, o sea, la pelota va pegada al póster Aquí está la acción La toma de atrás El contacto tal vez no es tan sólido Y va y extiende el brazo ¡Qué gran atajada! ¡Se la regaló Chávez! Ahí está Lodoro Berín México con los últimos 3 minutos Sobre el campo de juego en Los Ángeles Buscar el empate Orbelín contra Romo Romo contra Orbelín ¡Llega Orbelín! ¡Llega Orbelín! ¡Notable sobresaliente espectacular abajo! La calidad de la capacidad aquí está El efecto, la comba perfecta Buscando el ángulo derecho de Galese Gran tiro Si se extrañaban a Messi Pues ahí está Paredes La calidad de la capacidad aquí está El efecto, la comba perfecta Buscando el ángulo derecho de Galese Gran tiro Si se extrañaban a Messi Pues ahí está Paredes también Demostrando que yo también lo puedo hacer Y por poco sorprende Sobra talento en esta selección argentina Leandro Paredes Leandro Paredes, el futbolista de la Roma Ex del PSG de la Juve Viene Paredes Pierna derecha Galese atrás Se queda con la pelota Un problemón en el que se estaba metiendo Pero supo a dónde recorrer Galese Qué cerca estuvo Argentina Tras el impacto de Leandro Paredes No, no, no Qué atajada Está viendo venir Hay doble contacto dentro del área El del Ibiza Aquí lo vamos a ver Saca el balón Qué atajada No, no, no Qué atajada Le está viendo venir Hay doble contacto dentro del área Y la reacción es perfecta Con las uñas Tajadón La centenario esta 2028 podría ser La va a mover Romero Atención Contrarrebate Qué cerca estuvo Paraguay Atrás Sequeira Evitando el empate El gol del campeonato Esto es lo que tiene Camilo Mira cómo recorre la portería Solo el recorre Va corriendo Sabe que ya no No, la reacción de Camilo Es impresionante Sobresaliente Como dice usted Martino Wow Lo que era posiblemente El gol del campeonato Esto es lo que tiene Camilo Mira cómo recorre la portería Solo el recorre Va corriendo Sabe que ya no González Y veremos a Depol Depol controla Pone con Di María Tres al área Un cuarto con Depol Dentro del área Depol, 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 Depol Filtra El centro, el disparo ¡Camilo! ¡Camilo!